¡Mau! 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 ¡Esta es muñeca! ¡Uy, la muñequita! ¡Esta es muñeca! ¡Se parece a ti! ¡Uy, la muñequita! ¡Esta es muñeca! ¡Uy! ¡Muñeca! ¡Esta es una muñeca! ¡Niñotín! ¡Niñotín, charabín! ¡Niñotín, hermotín! ¡Ricotín! ¡Chiquitín! ¡Hermotín! ¡Chico, chico, chico, tin! ¡Muñeca! ¡Es una muñeca! ¡Tengo una muñeca vestida de azul! ¡Zapatito rojo delantal de tul! ¡En la mañana la saqué a pasear! ¡Y en la tarde se me escongistó! ¡La llevé al doctor para repisar! ¡Me dijo que la niña no había comido nada! ¡Mau! ¿Cómo se llama? ¡Muñeca, dile! ¡Muñeca!